No tengo tiempo No tengo nada que esperar No es lo que miento Sino lo que no sé ocultar A veces bien, a veces mal La vida igual, siempre El miedo a la mañana me hace tanto mal Lejos de casa No logro sentirme especial A veces pasa El río nunca llega al mar Desperdicia el tiempo Y en irnos en silencio De vez en cuando Las palabras vuelven mal No hay forma de mirar atrás Irreaccionar El miedo a la mañana me hace ciego Me hace tanto mal No es nada nuevo Nada personal Gracias por ver el video Música 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 Llevar apuestas días muertos, vivir haciendo hablados sueños. Música Nada fuera de lo normal, el mismo frío oriente entra por la ventana de repente. Música 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 Y las luces encantirán la mañana que revuelve mis pupilas Y despierto en cualquier lado y no creo que me importe demasiado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!